Mirá nada veo ¡Pah! El Wari, el Wari, amigo, el Wari, agarrándose a las piñas Le agarro para atrás, brasileiro, así, tipo, le agarro los brazos y lo agarro así Y le digo, pará, 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 pará Bueno, nos estamos por ir a Fribe, a Canadá Esperando para declarar Y reperseguir Les cuento, les cuento como empezó el día de hoy Bienvenidos a todo en otro video, estamos acá en el crucero La verdad estamos pasando muy piola, pero bueno Hoy pasaron cosas, en verdad entre la noche de, entre anoche y hoy Pasaron cosas bastante atípicas, eventos bastante canónicos Les voy a pasar a contar, nada, todas las cosas que pasaron Mirá amigo, tengo alto, alta crista, se me hizo atrás, ¿no? Me despierto hoy ¡Pah, pah, 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 pah! A la mierda, digo Estaban con todo el énfasis Con todo el énfasis los coordinadores Yo ni bola, digo, pará, que me dejen dormir Era las 9 de la mañana, boludo ¿Qué querés que vaya a correr por el barco? No sé, ¿qué querés que haga? ¡Pah, pah, 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 pah! Ya me estaba por tirar a la puerta Policía Federal, no sé qué cosa No, me la conté, digo yo ¿Cómo que Policía Federal? No, pues claro, estamos acá en el océano Y acá está la Policía Federal Nos cayeron patrón, así de una Me digo, Sasha, vos quedate acá No digas nada Me hago cargo yo de todo Guardá todas las drogas en el bolsillo Me dicen Traes tu documento Traes tu tarjeta Y anda al piso 3 ¡Fah! Bueno Contesto, contexto de lo que pasó Contesto de lo que pasó Contesto de lo que pasó Ahora la noche Vamos a... Terminamos de comer Yo fui a timbiar Me gané 200 dólares Estoy 200 dólares arriba, gente Y es más, después de contar esta nota Me voy a timbiar Porque está ahí la ruleta Ayer a la noche, nada Salimos a bailar Pum, vamos a un boliche de acá No sé qué cosa Todo piola Estábamos re en pedo mal Todo, dalejo El Sala Alvere Lola Maga Jorjito Esperá, vete Ah, no, esperá, esta no toma La estamos pasando re bien Eso que estaban poniendo una música Pero del orto, amigo Corte Literalmente parecía haiku musical Era tipo Corte, la peor Entonces, claro Nos pusimos del orto Porque con esa música No bailamos nada O sea, si no estábamos del orto Era irnos a dormir, ¿entendés? El Sala le quería dar un cachetazo al DJ Cuestión Estábamos así Tomando Tranqui Pan Quiero tocar el otro Parece que en un momento O sea, yo no estuve en este momento Exacto, digamos Cuando pasó la secuencia Pero parece que en un momento Estaba uno de los chicos En la barra Pidiendo un trago Y va Jorjito Derecho al chico Y había una fila, ¿no? Y va Jorjito Derecho al chico Y le da su tarjeta Y le dice Compraba un trago No sé qué Y Jorjito se va No es que se quede ahí O sea, no es como que se coló O sea, le dio la tarjeta nomás Y había un brazuca Y la vaga estaba en rebardo igual Yo mandé la historia esa ahí Con el Alejo Con el Sala Hoy Yo en el momento No me acordaba nada No había escuchado lo que habían dicho Pero Me puse a ver la historia Hoy Estaba en meta Que sopa de macaco Que no sé qué cosa Que macaco Que macaqueño Y acá está todo mal, amigo Acá no puede decir macaco Es lo peor Es como decir la N-word En Estados Unidos Bueno Y no sé por qué Sopa de macaco Es tipo Lo peor Jorjito hace eso Le da tarjeta al loco este Que es el que hace en la entrevista Que no sé el nombre ¿Alguien sabe el nombre? ¿Alguien sabe el nombre? ¿Cómo le llama el chico de la entrevista? Lucas Lucas La cosa que agarra Y cuando Jorjito le da la tarjeta Jorjito se va Parece que había un brasilero atrás Y como que le dice Que no Que vos te estás colando Que no sé qué cosa Que fin Que pan Que no sé qué Yo en todo esto Estaba en la pista Con los pibes bailando Y parece que Que no sé qué Y lo empieza a bardear Así en portugués En un momento le dice Fila da puta No sé qué cosa Y pum Le mete un cachetazo Y en eso que le mete el cachetazo Parece que el chico va Agarra Y le cuenta a todos los chicos De Que estaban en la pista De que le habían pegado un cachetazo ¿Entendés? Y a todo esto Yo estaba haciendo la fila Para Pedir un trago también Digamos O sea Era una barra larga O sea Justo en el momento Del cachetazo no estuvo Entonces claro El balbito este Le cuenta todo Al Sala Al Alejo A todos los pibes No sé qué Y se le van a los humos Los brasileros Y ahí se agarran A las piñas No sé qué Pum Esto que el otro No Se agarraron a las piñas Todo mal Pero todo mal Amigo Había un brasilero Sí justamente amigo A ellos hicieron la denuncia Los brasileros Porque uno estaba chocolateando Pero fuerte amigo Pero porque ellos empezaron En el bardo O sea Los primeros Empezaron la pelea Los que tienen la culpa Son ellos Porque ellos dieron El primer cachetazo Y los otros Bueno Salieron a defender Y bueno Todo esto yo estaba Haciendo la fila Para Para comprarme un trago En lo que me compro el trago Claro Voy a la pista Y no había nadie No estaban ni las minas Porque parece que justo La alma creo Estaba con taco Quería Que sabe Cambiarse las zapatillas Y se fueron Todas las chicas Se fueron con la albera Hasta la pieza de la albera Camisa de las zapatillas En ese momento Y claro En eso que se estaban agarrando Las piñas Los Porque estábamos Como en un subsuelo Los subieron a los chicos arriba Entonces claro Yo voy a la pista Y no había nadie amigo Y digo What the fuck Holy moly Y la cosa que agarra Digo bueno No sé qué Subo así De la nada Vivo El Wari El Wari amigo El Wari Agarrándose a las piñas Pum Con uno así Se tira al piso No sé No sé si se cae al piso Wari O O Lo empujan Y se cae Yo no entendía nada amigo Entendí O sea Estaba todo bien Estaba todo tranqui Hasta que pusieron el recapanqui Básicamente Imagínate esa secuencia O sea el Wari Que a ver Es el Wari O sea no hace falta Si nada Pero ya sabemos Que el Wari Debe ser la persona Menos violenta Y con ganas de pelear Del mundo Entendí Y claro En eso que Que yo ve la secuencia What Entendí Veo que hacía Tres brazucas amigo Yéndose a los humos A los humos Porque claro Un brazucas le pega al Wari Wari le devuelve Y se le va a entrar los humos Y había un brasilero amigo Que estaba yendo así Corte Iba así Tirando piña al aire En dirección a Wari Así derecho Y yo agarro Veo así No sé qué Pú no sé qué Agarro así Y lo agarro por atrás El brasilero Lo agarro por atrás El brasilero así Tipo le agarro los brazos Y lo agarro así Y le digo Pará, pará, pará Porque yo lo que más no quería Era bardo amigo Yo no me gusta el quilombo No me gusta las peleas No me gusta nada Yo me regalé igual Porque imagínate Eran tres brasileros Que si quería el vaguito Me sacaba el choto Me daba una bomba Le daba una bomba a Wari Y todo mal ¿Entendés? Porque estaba todo repinchado Había sangre por todos lados Porque abajo se dieron con toda parece Y a uno le rompieron la nariz Por eso que hoy fueron a hacer la denuncia Y bueno Yo le agarro el vaguito este El brasilero Y ahí viene Alejo Isaac Y a veces Alejo le da un chirlo O le dice No te hagas el piola No sé qué cosa No sé qué Y yo le digo al brasilero Está, ya está Calmante, calmante, calmante Calmante, calmante Yo rogando de que se calme el vaguito Porque yo estaba re en pedo Amigo, mal Yo estaba re en pedo Me cogían los brasileros Si querían Si querían ellos Me pegaban Me cogían Yo me regalé Pero bueno Nada amigo ¿Qué iba a hacer? No, no O sea Lo tenían que defender al wari Digamos Porque en ese momento Como que yo estaba solo Saltaron todos Saltó el sala Saltó el turco Saltaron todos Pero el wari Pero había más brasilero Y en el medio Se metieron los guardias Pero yo lo salvé al wari De que le caen a piña Nada El agarro el brazuca Se calma Por suerte se calma Ya vienen los guardias Y o sea Nos separan Y de ahí nos vamos Para la pieza de Alma Y el sala Y estuvimos ahí Y bueno Después me fui a dormir Ya estaba recansado Eran con las 3 de la mañana Después los manijas Fueron de vuelta al boliche O sea se regalaron de nuevo Pero bueno Nada Hasta ahí todo bien Yo no recibí Ni una nada Ni una piña Ni nada Ni el sala Ni Alejo Ni lo que cobraron Fueron ellos Y por eso que hoy Se levantaron Y nos fueron a hacer una denuncia Y por eso cayó La policía federal Yo a todo esto No le pegue a nadie Amigo Yo lo único que hice Fue separar Y hoy cuando fui a Hoy cuando fui a declarar ¿Sabes qué? Yo era El héroe El héroe de la historia El que había frenado todo Porque claro Yo si quería Si me ponía De modo violento Pero yo no soy así Pero yo si me ponía De modo violento Me agarraba las piñas Todo mal con los brasileros Pero no pintaba esa amigo Porque no pinta ¿Entendés? A mí no me gusta Prefiero separar Y nada De la cosa que agarra Claro Fueron a hacer la denuncia A día de la mañana Porque a uno Le habían partido el labio No sé qué Por eso le sangraba tanto No sé si el labio O la nariz Le sangraba una banda Una banda Wari tenía la remera Llena de sangre Amigo Wari O sea Era la escena más random Del mundo Amigo Tipo Wari Haciéndose cagar Con los brasileros Eh Y el Wari Le doy los créditos Que se le paró de mano A los tres brasileros Amigo Estaba el Wari así Sin saber Qué pingo hace Porque se le estaba Amigo A los tres brasileros Y estaba el Wari así No era pollo igual Obvio Obvio Decí que llegué justo Amigo Si no llegaba yo En ese momento preciso Lo cagaban a piña Wari Amigo Porque eran tres Y estaba solo él Pero qué es lo que pasa Los brasileros Están hechos pijos Y nosotros estábamos de 10 Entonces ¿Quién eran los culpables? Encima Yo El Alejo El Sala El turco ¿Viste? Tenemos media pinta Delincuentes O sea Yo no quizá Pero el otro Un poco más sí Entonces claramente Los culpables Parecía que éramos nosotros Pero la realidad Que la culpa La tiene el que pega primero Siempre El primero que agrede El que tiene la culpa Después vos te defendés Bueno Cuestión Nada agarra Y primero pensábamos Que nada Que lo iban a hacer Declarar ahí Como en un coso Policial Que hay acá A todo esto Me despertaron A las 10 de la mañana Yo cago de sueño Así No me saqué Ni las lagañas Me pongo un conjunto No sé qué Yendo de cara Bajo así Me citan a mí Al sal Al alejo Solo los hombres Solo los hombres Las chicas Todo esto Hoy hicieron día de playa Todos los vagos Represos ahí Re en la comisaría Ahí con la policía federal Estamos así Un rato largo Ahí abajo Yo ya me quería dormir Yo en mi cabeza Pensaba Bueno Un ratito Ya está Ya nos van a dormir Ya nos liberan Y viene así En un momento Un policía Me dice Vos 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 Señala todo Abajo del crucero Policía federal No Amigo Primer día Ya los vagos Habían hecho un bondi Pero un bondi Wari también Más vale Que Wari Fue preso Todo Todo Caímos todos Todos los hombres Cayeron todos Menos el de El de Previate esta El único Que El único Desafón Fue el de Previate esta Nos suben a los barcos Eso Los barquitos Por si se hunde el barco Y nos llevan Pum Los vagos De la cara Así Pum Llegamos así Nos llevan a la comisaría Y estábamos ahí Corte Hacer la 4 Elevante Que lo que es Que una 420 Para los negros Entendés Estuvimos ahí tirados Como 3 horas 4 horas Que no Tenían ahí tirado Un calor Encima Corte Como que pasaba Toda la gente Porque como que es Una Como es Como la La policía Federal Del puerto Del puerto Entendés Entonces Donde estábamos tirados Al lado pasaba Toda la gente Que subía los cruceros Y nos miraban Como unos delincuentes Entendés Estábamos así Los vagos Retirados Así Y pasaban así Todos los niños Ricos Así De Alemania De Francia De Inglaterra De Estados Unidos Que viene a vacacionar Acá Un crucero Nos miraban así Una cara de Quienes son estos Villeros Retirados Así Escuchando cumbia Así Éramos la SU-21 Y pasaban las horas Amigo Pasaban las horas No sé qué Y claro El único golpeado Era Era Wari Después los otros No tiramos nada Entonces Que claramente Éramos los culpables Entendés Y de encima Wari Bueno Wari Te cagamos a pie Entre todos Y Nada No sé Si estás maquillado Sacate Sacate No sé Mostrá ahí Que estás herido Y viene un vaguito Así Dice Bueno Quien te ha golpeado Ustedes Wari Bueno Pum Al hospital Amigo Le echaron a Wari Al hospital A dos horas De donde estábamos Tuvimos que esperar Todo ese tiempo O sea Una hora de ida Una hora de vuelta Tenía un raspón No tenía nada A que lo lleven Al hospital Pasa la hora Pasa la hora Hicimos un vivo Ahí en TikTok Ahí entraron Como once mil personas Amigo Re pegado el vivo Estabamos en los vagos Así re presos Pero había como Once mil personas Ahí en el En el TikTok Del turco Los vagos Se pusieron Hicieron entrevistas Todo Ahí vino Jorjito Ahí la liberaron Jorjito Viene ahí Hermano Estamos acá Hicieron un tío Tentito No empiezan a hacer Declarar Que el primero Que se lo llevaron Fue a Wari Pero nosotros No sabíamos Que se lo habían llevado Al hospital A Wari Se lo llevaron ¿Entendés? Y el primero Que cayó Fue a Wari Nada Nos llevaron De acá A las 10 de la mañana Pone que ya eran Las 5 de la tarde O sea Imaginate amigo Dos, siete horas Tirado como un perro Amigo Tipo No daban agua Nada Nada Estábamos así Fuerte Éramos unos delincuentes Culeados básicamente En definitiva O así nos han hecho sentir Pum Hacen subir arriba No vamos a subir abajo Subo yo Alejo Isaac El salta cabrón Jorjito Y el turco Que ahí sacamos Esa foto retrata Amigo Estamos ahí Declarando ahí La policía federal Nada Pasamos uno por uno No sé qué Una ressecuencia Amigo Yo nunca tuve que declarar Ni nada Yo Yo estoy sin prontuario Yo estoy Flow PX777 Bueno Ya no Pero Yo nunca viví esta situación Me hacen pasar Una ressecuencia Me hacen firmar No sé qué poronga Toda una ressecuencia Así Y cuando paso Hay un Como tres policías Un vallito a lo mío Que era como que traducía Y yo Tenía que hablar con un vallito En una laptop Que era como el El jefe De todos los policías De federales De Brasil Digamos Al pedo Una boludez Entendés Por una pelea de mierda Y nada Y ahí me han hecho Contar todo Me han hecho Contar toda la secuencia Y yo contó tal cual Así Que yo estaba en la barra Que cuando vuelto a la pista No había nadie Que subí Lo tankando a Chilo Aguari Y que yo se paré O sea Yo era El bueno de la historia No era el bardero Yo se paré en todo momento Y nada Declaro así No sé Estamos ahí un rato Y amigos Ponenle que a las 6 de la tarde De 10 a 6 de la tarde Ahí recién nos soltaron Bueno gente Estamos en libertad Ahora sí Declaramos todo Bueno y nos hicieron firmar un acta De que ya si 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 bardeamos de vuelta Nos deportan Y nos llegan a Argentina Pero bueno Nada más Todo bien Alto bondi amigo Alto bondi Alto bondi mal Eso fue el día de hoy O sea El día de hoy fue Está preso básicamente O O retenido Bueno Era estar preso Tampoco estaba en un penal Pero estuvimos ahí En Canadá Hasta las 6 de la tarde Y de ahí nos volvimos al crucero Me sacó un par de fotos No me está mirando Y imaginando Que con sus ojos Me está llamando Y yo que ando Improvisando Tengo que decirte que